Gracias, muy buenos días. ¿Cómo vamos con el aislamiento y cómo van también las autoridades de salud? Se dicen muchas cosas, se ha informado constantemente a las 3 de la tarde, ya nos acostumbramos a que no sea a las 8 de la mañana como en un principio. La cantidad de casos que se dio ayer, pues ya la conoce usted, son 109. Podríamos decir que vamos a un ritmo, pues acelerado, obviamente, pero también se puede hablar de una solidaridad por parte de la gente, solidaridad unos con otros, de guardarse en casa. Todavía, nos dijo Hugo López-Gatell, el encargado, el subsecretario de salud a nivel federal, falta que gente en otras entidades y también en el norte todavía pueda ser un poco más por resguardarse. No se enojen aquellos que no pueden, porque dicen, ah, ¿cómo insisten? Dicen, pues si yo tengo que trabajar para comer, eso se entiende. Pero todavía hay gente que se le vio el fin de semana en los lugares públicos haciendo aglomeraciones, todavía. Y no coincide con que también otra gente se está asustando, que sale por acá que una señora en la clínica 4 que murió de COVID, que sí hubo un fallecimiento ahí de una mujer, pero no hay un caso de COVID, de muerte por COVID oficialmente registrado, pero muere una señora en la clínica 4 y es por COVID. Murió una persona en agua y drenaje, ah, es por COVID. Y empieza el pánico a ver todos los que la tratamos, los que vimos un documento con ella y empieza a crecer el miedo. Ese miedo sembrado en redes sociales no coincide con la tranquilidad con la que mucha gente todavía el fin de semana anduvo paseando. Sigamos aislándonos, sigamos guardados. 109 es el caso, o es el número más bien de casos en Nuevo León. Pero hay algo todavía que llamó más la atención ayer, que se habló de una nueva idea que tienen dos hospitales, uno privado, uno público aquí en Nuevo León, que en conjunto con el secretario de Salud empezaron a hacer investigación y que pretenden una idea que es a través del plasma, a través de transfusión sanguínea, buscar la inmunidad o buscar un tratamiento pronto contra el coronavirus. Ayer lo dijo el secretario de Salud, luego le preguntaron a nivel federal a las autoridades y esto es lo que respondieron. No es un procedimiento nuevo, se ha utilizado antes en varias enfermedades. Entonces se presume que las personas convalescientes que han ya superado la enfermedad han tenido, ha sido porque han tenido una muy buena respuesta de anticuerpos, que han neutralizado el virus. Y por tanto, si uno obtiene ese plasma, le hace un tratamiento y lo retorna a otro paciente que tiene la enfermedad, se ha planteado la hipótesis que podría ser útil para curar o mejorar la curación o ayudar a la curación a esa persona enferma. El uso de plasma o incluso anticuerpos dirigidos contra el virus obtenidos de personas convalescientes, no hay en este momento ninguna evidencia científica que haya demostrado que sea curativo de la enfermedad COVID-19. Bueno, ya veíamos la respuesta de Gustavo Reyes. Él es, para decirlo con claridad, el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. O sea, es una persona con conocimientos y habla de que este es un intento, que se han hecho otros también y todavía no está comprobado que sea efectivo. Pero bueno, es investigación y hay que hacer de todo el desesperado. Va a todas y si ellos son los que saben, pues hay que esperar a que dé buenos resultados, que dé esperanzas. Por lo pronto nosotros a seguir guardados, a seguir cuidándonos. Anoche le preguntábamos al secretario de Salud, en lo personal le preguntaba si todavía se mantiene esa idea de que por ahí de mediados de abril, el 18, el 19, estaremos en lo más alto de esta curva ascendente. Dijo que sí. O sea, la respuesta es clara. Dos semanas más al menos hay que esforzarnos, vale la pena, parece que vamos bien, pero si nos confiamos, esto puede ser fatal. Continuamos. Muchas gracias.